Se trata de gafas inteligentes de tecnología puntera que se estrenarán mundialmente en el Cursal el próximo día 19 con la Traviata. Opus Lírica es la joven compañía de ópera que añade este plus, que abre un gran abanico de posibilidades en el mundo de la ópera. Se pueden concentrar muy bien en la historia, sin tener que moverse, sin tener que mirar hacia arriba y perder un poco detalles de ese momento. Y eso puede ser una cosa muy interesante también para nosotros en general, los artistas. Permite leer sobre títulos en castellano, euskera o inglés, y otras informaciones sincronizadas como la partitura de canto, información de la trama y artistas, e incorpora la opción de enviar twist de bravo al instante, sin molestar al resto de espectadores y sin esperar al final de los aplausos. Es una app y un sistema de sincronización, tanto en vivo con la ópera y también con la red social de Twitter. El responsable de la empresa asegura que estas gafas revolucionarán el modo de disfrutar de la ópera. De momento, la próxima ópera La Traviata se hará una prueba de la utilización de estas gafas. 50 personas en cada representación podrán alquilarla al precio de 10-15 euros y además, al finalizar, podrán dar su opinión. El Metropolitan de Nueva York, el ISEO y la ABAO han mostrado su interés por utilizar Operatouch.